¡Es Navidad! ¡Deberíamos celebrarla! Me dijeron. Solo será una fiestecita para los empleados. Unas copitas. Nos desahogamos un poco. Rollo tranqui. ¡Feliz Navidad, Jeremy! ¡Una noche, cojonuda! Esto es una tabla de quesos de muestra para la celebración navideña de esta noche. Perdón, ¿váis a montar una fiesta esta noche? Eso no va a pasar. Vale, se cancela. ¡Eh, idiota, te estoy viendo! Te lo juro, no se hace. Punto pelota. No estoy de coña. Eh, déjate hacer eso, ¿vale? Si vais a practicar el coito esta noche, por favor, no lo hagáis en las instalaciones de la empresa y del parking de la farmacia de al lado. ¡Vamos a hacer bebés en la farmacia! ¡Zasca, zasca, zasca! ¡Oh, perdona! Papá Noel, ¿te va la marcha? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué! ¡Me encanta esta empresa! ¡Sí! ¡Oh! Creo que pretendía balancearse. ¡La, la, 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 la!